Música Ya acabo de actualizarse la versión 5.0.1 Pero como no tengo la sim original de este iPhone Tenemos que utilizar el iBooty Para poder reiniciar el celular Esperamos a que se quite ese mensaje Seleccionamos nuestro móvil Y ahora si Empezamos nuevamente con la Un reinicio para nuestro celular Apretamos Home Y Power Al mismo tiempo durante 10 segundos Soltamos el botón de Power Con el encendido Y ahí empieza El reinicio Como verán Ya está reiniciando el celular El iPhone Esperamos unos momentos Y ya está reiniciando el celular 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 Gracias. Y esto nos salió el menú para configurar Los sim Empezamos con la configuración de nuestro móvil Y esto nos salió el menú Vemos nuestro ID de Apple y la contraseña Aceptamos los términos Ahí está la copia que se hizo Restauramos Voy a tardar un poquito en restaurar los ajustes Únicamente van a ser Me imagino, nunca había hecho este tipo de restauración Los contactos, los mensajes, las llamadas Y la forma en que tenía configurado el iPhone Y empezó, esperamos que no tarde mucho Menos de un minuto Y aumentando Todo esto para saber Si la versión 5.0.1 Todavía es desbloqueable con la giveaway SIM Y la versión 5.0 Y la versión 6.0 Y la versión 6.0 Y la versión 6.0 Muy bien Gracias. 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 Gracias.